Vemba, tú vemba, colora cerquita de los dos Celia, que llueve azúcar, los bambam y el guaguancó Vemba, tú vemba, colora cerquita de los dos Vemba, tú queda el baile, aquel en medio del malecón No quereres tienen bando, él la quiere pero ella no canto Los claveles van cantando y la rosa acabará llorando Solo sé que cuando pase el tiempo quedará mi alma sonando en el viento Solo tengo un pensamiento que la vida es corta pasa en un momento Mi Paco se fue a La Habana, La Habana tiene su parque Ahora rompe la pieza y el corazón se me parte Mi Paco se fue a La Habana, La Habana tiene su parque Ahora rompe la pieza, yo no dejaré de amarte Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas Que un clave no tiene pina, que pina tiene la rosa Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas Que un clave no tiene pina, que pina tiene la rosa El invierno va pasando, ella llora pero yo le canto Las palabras se van volando Pero mis versos acaban quedando Solo sé que cuando pase el tiempo clavaré mi alma en la mitad del viento Solo tengo un pensamiento que la vida es corta pasa en un momento Mi Paco se fue a La Habana, La Habana tiene su parque Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas Que un clave no tiene pina, que pina tiene la rosa Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas Que un clave no tiene pina, que pina tiene la rosa Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas Que un clave no tiene pina, que pina tiene la rosa Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas Que un clave no tiene pina, que pina tiene la rosa Ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas Que un clave no tiene pina, que pina tiene la rosa Y ahora yo te traigo a ti, mira lo que son las cosas Que un clave no tiene espina, que espina tiene la rosa